Me dicen el parrandero porque ando tomando licor Lo tomo con mi dinero causa de un infiel amor Que importa que en las cantinas borracho disipe yo Si nadie me trae el gusto sin el ser que adoro yo Solo tomando cargo mis penas de amor Solo andando en la parranda se me alegra el corazón Música Para mantener mis vicios, para olvidar ese amor Música Cantinero trae más copas, no he fiado ni el vacilón Música Para ahogar un sentimiento que adobe a mi corazón Música Solo tomando calmo mis penas de amor Música 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 Música